buenas noches ya puedo empezar sí sí ya se puede empezar muchas gracias buenas noches me llamo tatiana kurglacoa yo soy profesora de ontolingüística psico lingüística y unos cursos dedicados a adquirir los conocimientos de la lengua en la situación del bilingüismo en la universidad de san petersburgo agradezco a los organizadores de nuestro informe por esta oportunidad de hablar de cómo empieza a dominar un niño una un idioma que no es su idioma es un idioma muy amplio es un tema muy amplio y hay muchísimos científicos rusos que se ocupan de los problemas del bilingüismo infantil en general de la lingüística infantil podríamos hablar durante el largo rato de esto y hacer una charla mucho más larga pero también se pueden ver nuestras investigaciones en el marco de los programas adicionales del centro de programas educativos adicionales en la enseñanza del ruso extranjero hemos preparado dos programas uno es dedicado al habla de los niños bilingües y también esperamos realizar otro y tengo ahí un link para que pueden verlo ahora vamos a hacer un recorrido pequeño por el patio de nuestra facultad de filología donde hay un gusto un monumento al gran lingüista ruso y profesor que se ocupó del léxico de la fonética de la metódica de los idiomas le observa en su libro de metódica en la escuela que escribió casi por hace 80 años cuando la necesidad de una metodología nueva de enseñar idiomas que no fuera empírica escribió que siempre había sido con los métodos de prueba y error se cambiaba la estrategia o no se cambiaba si todo salía bien y él quería elaborar una metodología que tuviera una base fundamental lingüística y a pesar de que ya pasó mucho tiempo desde que lo escribió sigue todavía esta situación en que la lingüística está apartado de la tecnología los lingüistas están en sus despachos haciendo sus investigaciones y los profesores saben muy poco de cómo tiene que desarrollar el habla de un niño qué errores tienen cuáles son las fases y qué errores también le pueden ayudar y ser aprovechados porque dicen de cómo es el proceso del aprendizaje de un idioma natal entonces los lingüistas y los pedagogos todavía oyen mal los unos a los otros y por supuesto un padre de un niño también tiene que ser un profesor de idioma por él son los padres los que enseñan a hablar a sus a sus hijos por ejemplo para aprender a tocar el piano es poco saber qué teclas apretar también hay que saber las reglas por eso los padres no no pueden por sí mismos pero los lingüistas también necesitan la ayuda de los padres porque somos poco del desarrollo del habla de los niños bilingües para los cuales el uso son los idiomas sabemos muy poco sobre el habla de los niños bilingües del que tiene ruso el español entonces si ustedes están dispuestos a compartir las observaciones yo estaré muy agradecida si me lo las mandan a mi correo electrónico y me dicen de cómo sus hijos aprenden los idiomas volvamos a la metodología y a los problemas que surgen en la imagen de arriba es un fragmento de unas páginas webs de logopedia donde hay que aprender la hice vamos a aprender a pronunciar la letra r cuando en realidad no es una letra esto es un oído estas cosas pasan y parece que estos detalles lingüísticos es un sonido es una letra son puramente cosas de terminología tienen poco que ver con la vida y como un niño aprender a hablar pero me parece que no es que no es sólo terminología porque tenemos que entenderlo bien la letra r tiene dos sonidos en ruso un niño monolingüe no tiene ningún problema en distinguir r y r esto ya había sido probado por un legüista ruso que estudiaba el habla de los niños pequeños como se formaba la audición fonemática lo que él llamaba entonces un niño para el cual el ruso es el único idioma natal en a una edad muy corta ya es consciente de la diferencia de los consonantes sonoras y sordas eso pasa cuando se estudian los sonidos de un idioma natal pero para un niño bilingüe cuyo primer idioma es español los sonidos de este tipo pueden representar un problema a la derecha tengo la carta de un niño conocido mío de 10 años y pone si rosa esto es incorrecto y bastante normal para un niño preescolar porque no entiende todavía los principios de la gráfica rusa muchas veces no designamos el carácter blando de un idioma mediante la consonante misma sino mediante la vocal que la sigue lo sabemos por la vocal en este caso y los niños de preescolar muchas veces cometen estos errores porque no son conscientes de la gráfica pero qué pasa con un bilingüe no oye este idioma o no sabe designarlo a la hora de escribir es bastante importante entenderlo porque si no no podremos realizar un apoyo lingüístico adecuado para ayudar hasta a este niño y para que sus padres también sean conscientes de las dificultades que está teniendo hay otros ejemplos aquí abajo de una página web que es manual de aprendizaje de idioma ruso y yo como ontolingüista veo con sorpresa unas cosas un niño ruso parlante empieza a usar el caso nominativo de los sustantivos y solamente con el tiempo aprende a usar los casos otros casos y el primer de estos casos es el acusativo mamá lee un libro un libro es acusativo en ruso después aparecen otros casos el dativo por ejemplo para designar a quien se da algo el instrumental para designar la herramienta un ejemplo que se hace algo dibujar con el autor de esta página web propone aprender a usar los casos y a partir de la primera clase y esto no corresponde para nada lo que sabemos sobre la formación del habla rusa en un niño estas construcciones tan complicadas donde un sujeto que es dominativo y usar las estructuras donde el sujeto no es dominativo es complicadísimo sobre todo para los bilingües los bilingües hispanos rusos porque las estructuras de los idiomas son completamente diferentes el ruso es el idioma llamado el idioma del ser se usa mucho el verbo ser el español es el un idioma del tipo tener se dice yo tengo en el caso de una frase rusa va a ser una estructura con el verbo ser o haber entonces es una estructura que nada más cree problemas en el mundo contemporáneo hay muchas situaciones de aprendizaje de idiomas es difícil encontrar términos adecuados para aquello e inventar metodologías adecuados no es solamente la cosa de poner un término sino para poner metodología para cada categoría de alumnos yo tengo muy poco tiempo y no puedo parar en estos términos interesantes simplemente hacer referencia a unos libros que hay en ruso por ejemplo al profesor de una escuela de ruso en extranjero tiene un artículo del ministro estamos con quien te habla de cuál es la diferencia entre el ruso como idioma natal el ruso como idioma no natal pero no tampoco un idioma extranjero o sea que se aprende en la escuela sino el que se conoce en la situación de la comunicación y hay una discusión de que si el primer idioma siempre es el natal o serán otros casos si podemos hablar de una lengua materna que podemos dominar más o menos entonces hay muchísimas discusiones de terminología si yo sólo quiero decir que todavía no hemos elaborado bastantes metodologías para enseñar los idiomas pero en las escuelas de ruso en el extranjero los maestros muchas veces se enfrentan al problema de la elección de los manuales y yo sé que a veces se usan los libros de texto que son los mismos para los libros dentro de rusia muchas veces tiene que ver con las exigencias de los propios padres porque les gustaría que tenga la misma enseñanza que los niños en rusia pero hay que tener mucho cuidado aquí tienen una página de un manual del cuarto grado que se usa ahora en las escuelas rusas y ahí se explican las terminaciones de los verbos y en título de nuestra imagen están los errores que hacen los niños cuando trabajan con los verbos son muy lógicos estos errores pero no no se pueden explicar a partir del manual cualquier ruso parlante sabe muy bien que tenemos dos confusiones verbales todo el mundo lo sabe pero hay una más que es arcaica y solamente hay dos verbos que son y este edad que son como heredar son muy inusuales muy inusuales para el resto de los verbos en ruso y cuando un niño ruso parlante llega al colegio ya no sólo tiene que explicar él sabe muy bien cómo se conjugan en los verbos comer y dar en ruso pero no es lo mismo para los bilingües que tienen mucha menos experiencia lingüística y a veces puedan producir faltas en la conjugación de estos verbos de la conjugación arcaica la conjugación arcaica aparece solamente en las obras académicas y varios pedagógicos también insistían en que tenía que aparecer en los manuales de escuela porque hay ciertas reglas que pueden describir esta conjugación de manera lógica entonces un niño tiende a unificar las conjugaciones y no está bien en este caso tener el mismo manual que se usa en ruso los verbos excepciones no es una cuestión de la fase como lo parece a un hablante del ruso si un niño tiene que aprender a escribir las terminaciones verbales que ya sabe utilizar bien en su habla cotidiana un bilingüe tiende a hacer errores cuando la terminación es bajo un acento puede tener errores también en el habla oral hay ciertos verbos que tienen el mismo infinitivo pero pueden referirse a las dos conjugaciones diferentes como mínimo 35 verbos que terminan en "-H", 40 que terminan "-H", hay muchísimos de este tipo que no son uniformes a pesar de que tienen terminación misma yo he visto varios casos cuando los niños hacen errores en este tipo de conjugación entonces los manuales rusos no son suficientes y a veces llevan a una confusión porque puede enseñar a un niño conjugar de manera incorrecta los errores que están en el título de esta imagen son el resultado de estructurar dentro de una mente de un niño bilingüe de la estructura del idioma ruso Kornichikovsky, un gran escritor ruso, tiene una obra que se llama de dos a cinco que es sobre el habla infantil y él decía que cualquier niño es un lingüista genial y es verdad las faltas que hacen los niños muestran muy bien cómo está formando un idioma yo aquí tengo una lista de los errores hecho por unos alumnos de las escuelas rusas que habían llegado a Rusia pero el ruso no es un idioma natal entonces estaban contando el cuento de la sedicienta y es una lista del uso incorrecto de los casos en la frase había una madrastra y dos hijas porque en el ruso del caso depende del numeral que va con él entonces en este caso dos hijas puede sonar de seis maneras diferentes y todos van a ser errores a veces se usa el nominativo por instrumental porque el nominativo es como el caso principal o es el que se usa en su idioma natal de cualquier niño de uno de estos niños resulta que los errores nos hablan muy bien de que un niño no repite mecánicamente lo ha oído sino de manera creativa adquiere el conocimiento del idioma y crea un sistema interno a veces tiene unas reglas más transparentes que el idioma como tal este sistema que él crea la cuestión de cómo una persona empieza a dominar un idioma remonta a hace muchos años varios académicos varios académicos llevaban los diarios del desarrollo del habla de sus propios hijos por ejemplo de cortané y otros entonces la adquisición de un idioma por un niño que no lo aprende en el colegio sino simplemente en la vida se explicó solamente a mediados del siglo 20 cuando el psicólogo ver skinner supuso como un niño aprendía un idioma si lo ponemos de manera muy breve suponía que un niño podía ver como su hermano o hermana estaba utilizando a una palabra por ejemplo si un gesto para para que le den un juguete y también puede utilizar este método para recibir algo entonces cuanta más vínculos así cuantos más estímulos así más rápido y va a aprender a hablar su libro la conducta coloquial provocó muchas polémicas y otro psicólogo jorge miller dijo que para que se aprendiera el idioma así se necesitaba muchísimo tiempo como 100 años porque por supuesto no podemos adivinar qué situaciones y qué necesidades van a tener que ver con el aprendizaje de un idioma y el lingüista muy famoso norteamericano escribió otra obra explicando explicando su sistema su vista de adquisición de un idioma estaba en contra del behaviorismo y ofrecía el enfoque lingüístico los modelos de chomsky tienen varios nombres pero en general se reducen a que la repetición no se puede explicar la dificultad la complejidad del proceso de aprender un idioma chomsky sufonía que había estructuras profundas que son innatas a un niño por ejemplo la posibilidad de dividir cualquier situación en partes si vemos un signo de que aquí se puede cruzar el camino hay que estar un hombrecito en esta señal un hombrecito que está cruzando el camino y en una situación estamos dividiendo al hombre y el camino entonces esta posibilidad de dividir la situación y enseñar aparte el sujeto la acción y el objeto es la necesidad clave para aprender a hablar y es innato a un ser humano que simplemente analice el habla que suena a su alrededor cuando nace un bebé de inmediato empieza a analizar por ejemplo imagínense que usted está escuchando el habla en el idioma extranjero que no conoce así lo ve así lo escuchó un bebé no vamos a parar en la cuestión de que si las estructuras chomsky son innatas o no en realidad todavía la filosofía contemporánea no tiene métodos suficientes para confirmar o rechazar esta teoría si de verdad podemos dividirlo todo en sujeto acción objeto pero si es importante saber que el aprendizaje de idiomas empieza con algo muy pequeño y es muy importante la creatividad en esta imagen hay varias citas más de psicólogos conocidos americanos que estudia los orígenes de la comunicación humana estudia a los monos y estudia también el patrimonio de lefegotsky académico ruso que unas décadas todavía antes de skinner y chomsky decía que un niño se desarrolla en el proceso de la comunicación de otros niños y adultos y no es una repetición mecánica sino una actividad de la mente muy compleja y del sloven en el libro que se llama psicolingüística y que cada lingüista soviético tenía dice que cada persona independientemente construye el sistema del idioma que está aprendiendo cada persona es como si creara su propio idioma del cero entonces los errores son muy sintomáticos nos enseñan muchas cosas voy a mostrarlo volviendo a la teoría de lefegotsky sobre el significado de la palabra que no es lo mismo que el sentido de la palabra o sea el sentido que le da el hablando cuando un niño pronuncia sus primeras palabras nos parece que les da el significado pero no es así por ejemplo esta niña pequeña personaje que tenemos aquí ha oído que su mamá le dijo conejito en el momento que ella tiraba un conejito fuera de su carril y cuando aprendió a decir conejito solamente usaba esta palabra en esta situación es decir cuando su conejito caía del carrito y esto era una referencia de situación esta palabra la palabra designaba la situación entera pero poco a poco la idea que tenía que ser expresada en esta niña como en cualquier niño se hacía todavía más y más complejo y la palabra se volvió el nombre de un objeto en concreto empezó a llamar conejito a su propio conejito que era su favorito y esta es la referencia de objeto pero no es suficiente casi todas las palabras aparte de los nombres propios no solamente designan objetos sino conceptos en la niña empezó a pensar de cómo también se podía usar esta palabra entonces el conejito ya nos designaba a su conejito sino otros peluches y este error es testimonio de un trabajo muy importante de la categorización del mundo alrededor es algo que luego que llamamos secretos y complejos un vínculo subjetivo por ejemplo la cercanía en el espacio y con el tiempo nada más se forma el concepto tenemos que entender que el niño no utiliza un diccionario no utiliza un sexopedia siempre se orienta por el contexto y es como si con unos ladrillos construyera el sentido y con la palabra conejito pueden designar por ejemplo a todos los animalitos que tienen orejas largas y bueno de este tipo yo por ejemplo encontré una imagen donde están no solamente los conejos sino también las liebres y esto es como supra generalización cuando una palabra designamos mucho más de lo que realmente se refiere entonces el significado se construye con unos ladrillos analizando el habla de un niño funciona muy bien la teoría del análisis de los componentes de una palabra aquí en esta imagen cito a un niño que dice mamá tú dices que la ardilla está en el árbol y no está en el árbol está en un abeto no se confunde el árbol y el abeto los lenguistas dicen que es una reducción una ampliación de las referencias de las palabras si para el idioma ruso el árbol es una planta con un tallo duro y unas ramas para el niño no era lo mismo para el niño era algo que tenía hojas obligatoriamente y el abeto no tiene hojas tiene agujas por supuesto existen por ejemplo los pinos y los abetos que son muy diferentes entre sí y ahí hay imagen del pino y un abeto pero para él cualquier árbol tenía agujas era un abeto un niño bilingüe todavía tiene una situación más complicada para él porque tiene que comparar los dos idiomas y las series de las palabras que le parecen sinónimos y los complejos de estos latritos no es lo mismo para cualquier idioma aquí tengo unos ejemplos de escolares de peterburguenses aquí un niño cuyo primer idioma idioma materno es el yush dice que un barco está nadando porque en su idioma natal este verbo sirve para los objetos y él estaba buscando un idioma que le sirviera para designar el movimiento del barco por el agua en ruso en general este verbo que designa nadar o navegar o flotar tienen a veces muchas más partes de la semántica que en el inus pero el niño no los dominaba otro problema que puede tener un bilingüe a diferencia de un niño que nada más aprende un idioma es el problema de aprender los las palabras polisémicas la polisemia no es algo muy cómodo para cualquier persona que aprende cualquier idioma aunque fuera natal esto de esto también habla chukovsky en su libro de dos a cinco cuando un niño por ejemplo critica sobre el que dice que el vino seco un vino no puede ser seco para él solamente se refiere a barrio y aquí abajo hay unos ejemplos de un niño bilingüe hispano ruso cuando estaba en san petersburgo por ejemplo calcaba el verbo tomar y utilizaba unos equivalentes rusos pero en las frases donde en ruso se utilizan otros verbos le observa decía que el lenguismo puede ser muy diferente la primera situación dos idiomas y dos términos cuando hay una palabra para cada sistema de conceptos cuando pienso en un idioma también hablo en este idioma como otra situación que me parece más frecuente es cuando hay dos idiomas pero un sistema de conceptos de términos una persona siempre está pensando en un idioma pero habla en dos y nuestras operaciones se basan en el aprendizaje paulatino del idioma y lo podemos ver como el perfeccionamiento de un sistema lingüístico individual de una persona esta teoría está vinculada con el lenguista ruso alexander gozny quien se ocupó de la dialectología lexicología lexicografía lexicografía era autor de manuales del ruso universitarios que utilizan nuestros alumnos en 1921 nació un hijo de este científico y él llevaba el diario de cómo su hijo aprendía a hablar en 1941 su hijo pereció en el frente en la guerra y fue entonces cuando él su padre publicó sus observaciones en el habla de su hijo hizo una tesis sobre esto de una monografía ben sloven se utilizó por ejemplo muchísimo el libro muchos académicos muchos científicos se recurren a la monografía de voz sobre las cuestiones del habla infantil y 70 años más tarde se fundó la única cátedra en rusia en la unión soviética del habla infantil se fundó en la universidad pedagógica y ahí se teorizó la ontolingüística aquí tengo unos links sobre la ontolingüística y la monografía de stella caitlin que fue la fundadora de esta cátedra y sigue siendo la máxima autoridad del habla infantil stella caitlin afirma que el niño tiene dos tareas de aprender el sistema de unidades lingüísticas lo que sea en el inventario lingüístico los ponemos las palabras los vocablos categorías gramaticales y también un sistema de reglas no es lo mismo que las reglas que salen los manuales no las reglas interiores que a veces no sabemos que conocemos estas reglas pero cuando hablamos de manera correcta es que estamos utilizando esas reglas por ejemplo pocas personas pueden explicar lo que hace cuando estamos dando el bicicleta o está caminando o está nadando qué es lo que se hace pocas personas pueden explicar este proceso es lo mismo con el idioma pero para dominar uno es poco conocer las reglas también hay que conocer las pautas por ejemplo los sustantivos inanimados en ruso que terminan en e normalmente son del género neutro pero el café en ruso es masculino o el uso de las preposiciones bueno normalmente la diferencia es que si es algo es sobre o por dentro pero en el correo va a ser nosotros va a utilizarse con la preposición que se refiere a sobre y no en lo cual es lo que provoca una confusión y para conocer estas reglas hay que tener mucha atención hay que hacer muchos casos un texto lingüístico a las personas que están alrededor del link lingüístico lo cual a veces es deficiente para un niño bilingüe le falta este input por tanto comete más errores también existe el concepto del uso por ejemplo ver shagen habló mucho del uso y su tesis sobre el uso lingüístico se escribió hace mucho tiempo pero sigue teniendo mucha actualidad el uso es lo que es normal para los hablantes de tal cual él citaba un diálogo de que tuvo con un alumno que fue un error del discurso cuando estaba teniendo un almuerzo el profesor universitario se acercó un estudiante dice todavía está jamando lo cual no era incorrecto desde un punto de vista gramatical pero sí desde el punto de vista del discurso a veces los bilingües tampoco distinguen las diferencias estilísticas porque no tienen experiencia del habla suficiente a esto todavía vamos a volver yo tengo poquísimo tiempo simplemente le voy a dar unas referencias a los libros muchas veces nos parece que no hay que dar un segundo idioma a un niño si tiene problemas con los sonidos de su idioma natal un niño no hay que tener prisa para introducir el segundo idioma pero en realidad los datos los datos lingüísticos estimulan que no hay ninguna dependencia en este sentido no hay que preocuparse que un niño no va a aprender a pronunciar r si pronto va a empezar a estudiar el inglés en francés no al revés es eso ayuda porque ayuda a comparar sonidos diferentes en el caso de la pareja español ruso hay muchos sonidos comunes además pero lo que más me interesa son las reglas que los niños y los adultos extranjeros también tienen que captar son las llamadas reglas de procedimiento lingüísticos están formulados que hacemos cuando hablamos si yo sé que la forma pasada es leía chital en ruso que tengo que hacer para convertirlo en el presente que procedimientos tengo que hacer con este verbo para que ya no sea una forma del pasado sino del presente esta serie de reglas me permite pasar del pasado al presente en la forma verbal pero tiene sus dificultades este proceso las reglas son las reglas de elección de unidades lingüísticas qué aspecto del verbo tengo que escoger qué caso del sustantivo tengo que escoger son muy difíciles de formular estas negras pero nos conocemos cuando un niño bilingüe dice un niño se seca las manos con la toalla cuando en el ruso no tiene que estar el idioma en la preposición perdón y cuál es la elección existe una regla podemos en algunos casos decir con algo en el caso instrumental eso depende de si un objeto con el que se hace algo está móvil o está en lobo esto dicta el uso de la preposición la preposición que es con en ruso supone alguna herramienta adicional el verbo secar en este caso no lo exige son las reglas muy complicadas pero la elección de un caso de un aspecto para los niños no lengües no representa ningún problema porque no sacan del habla de un texto pero a veces no es suficiente escoger un caso porque no recordamos son las cosas en su totalidad si no nos construimos cada vez que hablamos existe por ejemplo una forma del caso genitivo en el plural tiene varias formas de terminación o la terminación 0 en no siempre sabemos cuál de ellas escoger para cada sustantivo por ejemplo en la frase rusa los peces no tienen dientes peces y dientes van a estar en el mismo caso genitivo del plural pero van a tener dos terminaciones diferentes pero las personas hablantes que no son profesionales conocen estas reglas y no van a decir nunca de manera incorrecta no lo van a confundir porque dominan las reglas de procedimiento las reglas tienen su jerarquía hay unas más grandes generales y otras que son más particulares el ruso tiene un idioma muy complicado de cambios de un verbo lo más simple por ejemplo para para formar el presente y no el pasado hay que cambiar de terminación pero nos sirve para todos los verbos que funciona con todos los verbos pero en caso de otro verbo fumar no va a servir ahí hay que eliminar más vocales para formar el presente entonces cada vez hay más y más excepciones y poquito a poco una persona llega a un sistema ideal poco a poco se llega a la versión correcta los niños monolingües hablantes del ruso que los lingües también cometan los errores de este tipo y maech de misina le llamaba este tipo de errores errores buenos porque nos permiten ver como una persona aprende paulatinamente el sistema lingüístico y cómo construye su propio sistema lingüístico interen son errores sistémicos estos errores se van del habla de los niños poquito a poco cuando tienen bastante input no hay que corregirlos todos es la fase de un aprendizaje del idioma en ruso existen las llamadas lacunas algunas formas que no se dan simplemente por ejemplo la palabra sueño no tiene genetivo plural hay muchos ejemplos así en la morfología cierto sufijo que forma el verbo de sustantivo pero no en todo sustantivo funciona con la plancha funciona con la sierra pero no va a funcionar con el martillo no podemos formar un verbo martillar en ruso pero cuando se dan el verbo martillar en ruso inexistente a gramatical eso está bien porque quiere decir que una persona está formando un sistema interno estos errores son característicos para los niños monolingües pero pierden con más velocidad estos errores y persisten en los niños bilingües en los dos idiomas y una vez estuve viviendo un mes en mi casa de campo con un niño bilingüe ruso hispano y él hacía errores en el ruso y en el español que era muy fácil explicar desde el punto de vista del sistema lingüístico ni siquiera desde el punto de vista de la lógica eran errores simplemente eran unas pautas en algunos casos en algunos casos no es que no existe una forma sino que un idioma supone que puede haber varias versiones los participios pasados en ruso pasados pasivos y hay que saber que sirve para cada verbo en ruso en ruso también existe una dificultad que se llama la idiomaticidad son combinaciones fraseológicas cuando el significado de una combinación no es la misma que para palabras que lo forman por ejemplo chocos que da un ejemplo está esperando un niño a su tío y siempre se le había ha dicho que está sentado en el cuello de la tía lo cual en ruso quiere decir que la tía lo mantiene y cuando llega él dice porque me decían que estaba sentado a veces la forma interior de una palabra es contradictoria en realidad a su significado aquí este objeto cuando está ahí arriba un niño lo llamo esposas estos estas cosas para flotar que se ponen en los brazos un niño les decía a las esposas porque le parecían es algo que se puede poner en las manos en los brazos y cosas son las cosas otra particularidad es la eliminación de los hechos que no se escriben dentro de un sistema lingüístico por ejemplo un niño puede poner pasos a los sustantivos que no tienen pasos en ruso o darle un número singular al plural y a tanto por ejemplo el mal en ruso no tiene plural pero puede utilizarse por niños los males entonces el idioma es un sistema móvil que cambia constantemente pero cambia con todavía más rapidez en los los niños que en los adultos boduende curtene suponía que aprendiendo lo que dicen los niños podemos ver cómo va a ser el idioma del futuro muchas veces la interferencia surge cuando en la pareja de los idiomas el sistema de uno es más simple más ahorrativo en los hijos de boduende curtene tenía tenían bilingüismo ruso-polaco entonces se lo observaba en la pareja de ruso y el colaco ya casi no nos queda tiempo pero pero quería enseñarles simplemente como este niño sebastián cual que pase algún tiempo en mi casa de campo tuvo su propio sistema mediador sistema interin de pronombres posesivos en el ruso este sistema es muy complicado pero no tenemos los pronombres posesivos de tercera persona estamos utilizando los pronombres personales para designar los posesivos de tercera persona y no utilizaba estos pronombres personales que sirven en ruso para sustituir los posesivos de tercera persona Sino que ponía un reflexivo ruso que de ser un poco más fácil de utilizar esos pronombres personales que sirven en ruso para sustituir los para que yo también el nuestro y nuestro en ruso tienen unas terminaciones muy diferentes del resto del sistema y él lo unificaba lo ponía de la misma manera que mío tuyo etcétera porque así le parecía más lógico era un sistema simple lo de él y correspondía a los cambios que habían pasado en el español en la etapa de formarse del latín y se crea entonces el sistema interés y ayuda a los niños a explicarse en las situaciones cuando todavía no dominan muy bien el idioma con los todos los todas las reglas que hemos mencionado los metodólogos muchas veces hablan de que llega un momento en el hablar los niños que podría llamarse el desarrollo opuesto y primero un niño no hace errores algo de manera correcta y después de repente empieza a hacer unos errores en las terminaciones verbales por ejemplo y podemos decir que en este momento es cuando se vuelve consciente de cómo se forma el sistema verbal y sus cambios y empieza a utilizar las reglas que antes le parecía que no utilizaba y eso es algo que le ha ido a no tener miedo a nuevas situaciones en las palabras que va a tener que describir en el futuro porque el primero hace simplemente una copia y por eso habla de manera correcta después hasta el error porque empieza a volverse consciente del sistema y en la nueva etapa ya va a ser consciente y no va a cometer errores eso es lo que tuve tiempo de explicarles hoy esto tiene que ver las direcciones generales del desarrollo del habla en un niño que para cual el ruso es el único idioma natal o uno en la pareja la diferencia que es que un niño bilingüe empieza a usar las formas gramaticales solamente cuando está ya listo para esto aquí tenemos el experimento la descripción de un experimento lingüístico sobre las preposiciones delante y detrás y parece que el niño va a utilizar la preposición detrás que en el ruso fonéticamente es menos complicado pero esto no se confirmó también la presión de los casos la presión de las formas verbales cuando primero tenemos el emperativo después definitivo primero el presente y después el pasado otra diferencia es que un niño que aprende un segundo idioma tiene ganas de comunicar muchísimas cosas tienen más necesidad comunicativa de lo que son sus posibilidades y lo que hace es simplificar su sistema internet tiene que hacerlo este proceso a veces tema simplificación a veces se llama reducción del sistema gramatical por ejemplo muchos niños bilingües usan las semanas formas congeladas del sustantivo o sea el nominativo en las frases donde se necesitan otros casos y lo mismo con el verbo no utilizar el infinitivo y no las formas necesitadas en esa frase también la no coincidencia de la preposición y el caso sobre todo tiene que ver con los bilingües cuyo primer idioma no posee el sistema de los casos y se cambian las preposiciones sin pensar en las terminaciones del sustantivo el aspecto del verbo es un gran problema para para los niños bilingües y esto estará relacionado con simplemente ellos dominan lexemas a la misma vez que los los significados de matrículas aquí hay un link a la conferencia de la investigadora stoll que estudian el aprendizaje de los idiomas en particular del aspecto verbal en los niños y le parecía que esta era una tarea demasiado complicada para los niños pero no para nada y al final quería enseñarles unos retratos de nuestros estudiosos del habla infantil de los niños rusos y ellos escriben de cómo hay que darle un contexto a un niño bilingüe un texto lingüístico para que pueda aprender el idioma no es la enseñanza es el apoyo el input lingüístico natalia ringblom que es madre de tres bilingües y ella vive en suecia y trabaja en la universidad de estocolmo estudia de cómo el idioma lingüística familiar del estado ayuno galena círseva estudia diferentes tipos de bilingüismo describe diferentes situaciones y ella que te tiene por paso a es doctora en pedagogía una gran lingüística de finlandia y organizó una red de guarderías ruso finlandesas donde los niños bilingües estaban desgraciadamente tenía poco tiempo estaba muy nervioso es algo inusual para mí pero fue muy grato recibir esta invitación y hablarles un poco del desarrollo de un niño ruso en las condiciones naturales muchísimas gracias por su atención